Capítulo 19 El suspiro rebelde Cuando escribía en el diario, sabía que la imagen que pintaba distaba de estar completa. ¿Cómo podía estar completa? Yo misma no podía verla toda. Solo Dios podía hacer eso. Y si hubiera podido, ¿cómo hubiera podido expresarlo en palabras? La palabra cenizas me vino con frecuencia a la mente. Era la palabra que habíamos usado, esa noche, bajo la cruz de piedra, una palabra para la nada, el vacío doloroso. 6 de julio El vacío me lleva de nuevo a él, recuerdo el viejo himno. Enséñame a sentir que tú siempre estás cerca. Enséñame a llevar las luchas del alma, a suprimir la creciente duda, el suspiro rebelde. Enséñame la paciencia de la oración sin respuesta. George Crowley Spirit of God Descend upon my heart Espíritu de Dios Desciende sobre mi corazón El hecho de que no puedo olvidar a Jim, ¿indica que Dios no desea que lo haga? ¿O es mi indisposición a olvidarlo lo que ha impedido que Dios responda a mi oración en cuanto a eso? ¿O desea que recuerde sufrirlo hasta el hambre, para que pueda aprender más cuidadosamente a encontrar toda mi satisfacción en él? ¿Podrá ser que mediante una muestra de lo que Pablo llama adoración de la voluntad, debo aplastar el capullo de una flor de la creación de Dios? No conozco ninguna oración, aparte de hágase tu voluntad. Siempre hubo esperanza de que la voluntad de Dios nos uniría. Quizás no sería así. Lo sabía, y me percaté de que las lecciones espirituales más profundas no se aprenden cuando Él permite que se cumplan nuestros deseos, en fin de cuentas. Si no, al hacernos esperar, soportando con nosotros en amor y paciencia hasta que sinceramente podamos orar lo que le enseñó a sus discípulos, que se haga su voluntad. La aceptación de lo que sea que eso quiera decir, es la gran victoria de fe que vence el mundo. El diario registra una oración pidiendo ser llevada más alto. ¿Era esta la respuesta a eso? De ser así, necesitaba más gracia, porque la carne y el corazón eran débiles. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Algunas veces estaba segura de que Él hará, significaba matrimonio. Otras veces tuve que aceptar que significaba la voluntad de Dios, que podía hacer cualquier cosa, incluyendo, por supuesto, virginidad permanente. Tomé conciencia que el compromiso tenía que ser reafirmado casi diariamente. Era la toma diaria de la cruz de la cual Jesús habló. ¿Es algo difícil de hacer? Entonces hágalo. Tómelo de una vez. Dígale que sí a Dios. Él hará que pase lo mejor. ¿Es hipócrita decirle que sí a Dios cuando uno realmente no lo siente así? ¿Se le miente al decirle, haré tu voluntad, cuando el corazón le dice que uno realmente quiere otra cosa? ¿Usted reconoce ese suspiro rebelde que el escritor del himno menciona? Esas preguntas con frecuencia me molestaban. Ahora lo veo de esta manera. Si ama a alguien, hay muchas cosas que hará por esa persona porque usted le ama. No porque es lo que prefiere si el amor no formara parte de la ecuación. El hecho es que el amor ha entrado en la ecuación. Por tanto, en su corazón, uno puede ser muy sincero cuando le dice que realmente prefiere hacer lo que él desea. Porque, aparte de su placer propio, usted desea complacerlo a él. Cuando la obediencia a Dios contradice lo que creo me dará placer, déjeme preguntarme si lo amo. Si puedo responder afirmativamente a esa pregunta, ¿acaso no puedo decirle que sí a agradarle a él? ¿Acaso no puedo decir que sí aunque requiera sacrificio? Una pequeña reflexión silenciosa me recordará que el sí a Dios, en fin de cuentas, siempre lleva al gozo. Podemos apostar a ello. Otro gran consuelo para mí durante la larga hora de incertidumbre, fue el conocimiento de que oraban por mí. No solo amistades y familiares, sino maravilla de maravillas. Cristo mismo, quien siempre vive para interceder por nosotros. Y por el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sería un camino fácil si el deseo mismo simplemente desapareciera. Ese pensamiento se repetía en mi diario, y se expresó no hace mucho en una carta de una joven. Conocí a un joven en la primavera, y durante el verano me encariñé bastante con él. Pensé que era un hombre con quien podría casarme. Recuerdo que luego de nuestra primera cita, me arrodillé al lado de mi cama para agradecerle al Señor por este hombre, y preguntarle si podía ser su esposa. Él tenía dificultad para discernir dónde encajaba yo. Me dijo que yo le despertaba ciertos deseos, pero se sentía inmaduro, y creyó que era mejor abreviar nuestra amistad. Estuvo fuera del país un año, pero continuó anhelándolo. Le pido continuamente al Señor que me quite ese deseo de estar y disfrutar mi vida con Él. Este afecto es terriblemente doloroso. Aunque estoy ocupada con los estudios y mi trabajo, todavía me duele el corazón. Estoy luchando así. De todas las personas que conozco, creo que usted es quien verdaderamente puede identificarse con mi actual situación. Bendito sea su corazón. Puedo, pero no sé por qué pensó así. Me pregunto si le permitió ver su ansia al hombre y lo asustó. Posiblemente, su fracaso en aguardar en silencio hizo que él abreviara la amistad. La última parte de la anotación de mi diario de esa noche, cuando contemplé el arco iris en el estadio, dice La carne mira el camino suave y piensa que sería más fácil si se me hiciera olvidar por completo, o si se me diera una pronta respuesta. Salmo 57 En la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, al Dios que me favorece. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto.